saludos amigas y amigos de qué belleza afecta bienvenidos sean todos una vez más a este supernante componen favorito en puerto rico nos encontramos en farmacia caridad de caparra y encontré esta mochila que se me hace súper linda a tan solo cinco dólares miren cinco dólares pero si esta me gustó más me gustó esto trae su lonchera y su mochilita por 10 dólares y son de los los aquí pueden ver hay de diferente que hay los azules miren qué bonita y está esta que es simplecita está también a ésta está en siete dólares no veo si hay de niños hay de este esto está en 10 y hay mucha hay bastante también tienen una sección completita de un montón de cosas en liquidación para que si ustedes le interesa hacen por aquí y verifiquen tienen cositas lo más que me llamó la atención pero esto estos son el make up de un día y estos son también pink color y hay rosado violeta azules están en un dólar así que mis amores